Buenos días pecadores. Hoy no tocaba ir a ningún sitio pero vamos a hacer un extra. Tenemos un invitado especial que se ha empeñado en salir hoy y ante esa petición aquí no se tira nadie para atrás. O sea que vais a ver quién ha venido hoy chicos. Mirad, mirad, mirad. ¡Muy bien! Hoy hacemos un especial. Por cierto, quiero hablaros una cosa muy seria. Tan seria, tan seria, que nos vamos a echar a reír. Que no puede ser, no puede ser. El negocio de seguros membribe ha caído, no funciona. No se nos escribe ni uno. ¡Ni uno! ¡Ni una llamada! ¡633333333333! ¡Lo dejamos! Mira que era un seguro que lo cubría todo. Da mucho yuyu, eh. Mucho yuyu. Buah, mira. Chicos, construcciones membribe. Mirad. Si, por favor. El negocio de seguros. El negocio. Vivad. Seguien. Ni uno. Ni uno. ¡Suscríbete!